Hola, ¿qué tal? Estamos en Cade Sur, aquí en San Isidro del General, con Don José Solano, gerente de la cadena de detallistas del Sur. José, estamos aquí porque se viene una apertura espectacular, un concepto moderno, nuevo que tiene Cade Sur y que está a solamente horas de que se estrene. ¿Qué tal? Y comenzamos también un recorrido para darle una pincelada a los amigos y amigas televidentes. Amigos de Canal 14 y todos los televidentes, que también son clientes nuestros, ¿verdad? Ya, sí, a pocas horas, ya si Diosito nos lo permite, ahora el sábado 16 abrimos puertas para beneficio no solo a la población de Pérez Ceredón, sino todo el país, esperemos, sí. Comencemos un recorrido, José, aquí estamos en el área de parqueo, que es importante, pero bueno, comience usted también, usted es el de la casa, para que le muestre un poquito a los amigos y amigas. Claro, sí, esto, Johan y este amigos, ha sido una logística de bastantes meses, casi que de año y resto, ¿verdad? Donde aquí se planifica todo el parqueo, rotulación externa y involucramos todas las áreas de la empresa, ¿verdad? Desde la parte de sistemas, de mercadeo, la parte de produría, jefes de planta y se empieza ya con todas las negociaciones de casas comerciales, ¿verdad? Pues por aquí, como podemos observar, hay una pinceladita, todavía estamos ahí en preparativos finales, ahí para la apertura. Tenemos cajas modernas, con banda, ¿verdad? Cajas con banda, un sistema moderno también de cómputo. Y ya la capacitación aquí de todo el personal, ¿verdad? Que son, y ahorita estamos sumando 50 y resto de muchachos más. José, eso es muy importante, talento de nuestra zona, que tiene trabajito, que es muy valioso. Exactamente, sí, verás que en las entrevistas, bueno, que se hizo una feria comercial, llegaron más de 500 personas. Y en currículos por correo, prácticamente sumamos más de mil. Lamentablemente, ya no se puede dar a toda esa población, sin embargo, sí, se seleccionó personal capacitado aquí, que esperemos, y le hemos conversado mucho a ellos en estas capacitaciones de sistema y todo, que sean personas que vengan a aportar aquí al negocio y que nuestra empresa llegue a aportarles a ellos en su estilo de vida. José, un concepto moderno, lo decía yo al inicio de esta intervención, un cambio completo a lo que se venía haciendo. Sí, Johan, verás que incursionamos en un concepto bastante atractivo, con una góndola agradable, no tan alta como la tenemos en el resto de puntos de venta, con unas decoraciones ahí también en la parte de diseños modernos, pero como un negocio bastante actual. También vamos con una incursión de productos también premium, con algunos socios ahí, llámese CIMA, que son quesos maduros, quesos finos, carnes frías, y también estamos apostándole también a un mercado gourmet ahí con algunos productos ahí para extranjeros. Muy bien, don Gerardo Ramírez, también presidente de CADESUR, don Gerardo, ¿qué significa para ustedes incursionar en este concepto tan interesante, moderno y diferente? Bueno, siempre nosotros nos hemos caracterizado por eso, no tenerle miedo a los retos, pero sí, este fue, ya fue un cambio que sí teníamos pensado de hace mucho tiempo, pero ahí hemos ido despacito, pero estamos muy contentos, ¿verdad? Y las expectativas son muy altas. Sí, hemos, como decía el compañero Solano, tratado de modernizarnos un poquito, de acuerdo a las necesidades y de los tiempos, ¿verdad? Entonces ahí vamos caminando. Hoy estamos aquí un poquito todavía estresados, ustedes pueden ver ahí está la capacitación del personal, hoy tenemos en la noche ya el recibimiento formal de toda la planilla de los muchachos nuevos, que son 53, ¿sí? Esperemos que todo siga caminando de lo mejor. Muy bien, don Gerardo, felicidades y muchos éxitos. Don José, continuamos con este recorrido, vamos, Kevin también, para que nos muestre esta muy bonita infraestructura, un orden espectacular, pasillos amplios, iluminación también muy acorde, José. ¿Todos los detalles que se tomaron en cuenta para presentar este concepto? Sí, verás que juega todo, como dice, colores, luz de LED, rotulación, y por aquí también estuvimos apoyándonos mucho en las asesorías de las casas comerciales, para que tanto los productos como también este, el tema de ofertación, que podemos mirar esas islas, esas islas con un bandeo, con una oferta muy, muy agresiva, muy fuerte, y no son poquitas unidades, son bastantes, que eso queremos a la población. Si gusta podemos ver la pared aquella de ofertas, que también está cargadita de, estamos dando una pinceladita ahí de las ofertas, por aquí es una línea también premium, que bonita, que estamos también dejándole a los clientes, línea blanca, nosotros en eso no teníamos casi participación, y ahorita sí estamos incursionando en pantallas, varios electrodomésticos ahí básicos, viene un poquito de tecnología, realmente el surtido en estos casi 2.000 metros de planta es bastante agradable. José, aquí tenemos un compañero también, que usted nos quería presentar. Aquí le vamos a presentar a don Alejandro Jiménez, que ya ha sido fogueado en esta parte de jefe de planta, y hoy ya aquí nos está acompañando en la cadena central. Don Alejandro, qué gusto saludarlo, y bueno, también el significado de esta apertura, que ya está a escasas horas. Así es, así es, como lo dice el administrador, don José Solano, estamos muy ansiosos, tenemos 50 colaboradores, en lo que es pasilleros, cajeros, bodegueros, área de cambios, tesorería, muy ansiosos para brindarles el mejor servicio, ¿verdad?, a la zona de Pérez Celedón, y como ustedes pueden ver, la zona y el autoservicio es un concepto un poco diferente, pero con los mismos precios, ¿verdad?, que manejamos, y entonces yo digo que esto es como la joyita de Cade Sur, ¿verdad? Entonces estamos muy emocionados, muy contentos, con un excelente servicio al cliente, los vamos a dar la bienvenida este sábado y domingo, y a partir de todo el año, ¿verdad? Muy bien, perfecto, don Alejandro. ¿Qué me decía, don Gerardo? Hemos tratado también de mejorar la cuestión del área de los vinos y licores, ampliar la que era, hemos sentido que era como una debilidad, ¿verdad?, que hemos tenido, este, yo estoy muy satisfecho, porque pudimos lograr eso, hemos ampliado bastante, y también el área de frutas y verduras, este, hemos querido mejorar en frescura y calidad, esa es la idea, ¿verdad?, ir mejorando cada día las cositas. Muy bien, detalles importantísimos a tomar en cuenta. José, ¿qué más? Cuéntenos usted. Bueno, para el sábado, usualmente una apertura se hace solo un día, las casas comerciales, pero vieras qué bendición, y yo estoy agradecísimo con Dios, ¿verdad?, porque a pesar de que ya sentimos el cansancio de toda la logística, de diferentes áreas ahí trabajando, jornadas extensas, la satisfacción de ver este negocio y el apoyo que hemos tenido, tanto del personal nuestro, como de las mismas casas comerciales, entonces vamos a tener el sábado, empezamos con un acto protocolario a las 8 de la mañana, y ahí vienen varios invitados especiales, entre ellos el ministro de Economía, ya después de eso, nueve y un poquito, abrimos las puertas a toda la clientela que venga a disfrutar aquí de este majestoso negocio bonito, ¿verdad?, y empezamos ahí con el show de Zanqueros, viene también la gente de nuestro socio comercial de Etiopelón, con un almuerzo ahí de las 10 y media, empezamos ahí con ese almuercito ahí, y después viene el show de la hormiguita Cade Sur y sus amiguitas ahí, y después viene una parrillada también de nuestro socio comercial Trejotas, que esos son como para 600 pinchos ahí, bien buenos, y cerramos con el baile de la banda Chiquichiqui, eso para el sábado. Don Gerardo. Me gustaría tal vez que Solano nos hable un poquito de la situación de los parqueos, no hay problemas, lo que hay son oportunidades, pero en esta situación sí nos tiene como un poquillo dolor de cabeza la situación de los parqueos, tal vez que Solano nos explique un poquito qué tenemos planeado para esos dos días. José. Sí, el parqueadito, nosotros esperamos, confiados en Dios, digamos que a la gente le agrada el negocio y nos visite bastante, eso es que hay que resaltar que el pueblo de Pérez de León, de Buenos Aires, ha tenido una afinidad interesante a nuestra empresa, entonces lo del parqueadito sí, tenemos oficiales, personal nuestro organizándolo, tal vez sí pedirle a la población que viene a participar en los diferentes shops, que tenemos mucho, mucho evento, que tal vez nos colaboren en dejar el carrito fuera del parqueo interno para la gente que viene, realiza sus compras y pueda salir. Ahí con mucho respeto, nosotros quisiéramos que sea muy agradable la visita de ellos, pero sí pedirle la colaboración en ese sentido. Sí, con lo de la feria, ellos tienen un precio de 2.000 colones diario o 600 colones la hora. De parqueo. De parqueo para, este día está reservado para acá de sur, de los clientes, proveedores o gente que quiere venir a, por ejemplo, al show este de la banda Chiquichiqui o las diferentes actividades, que pueden dejar el carrito en ese parqueo. Es súper cómodo para todo el día tener el carrito cuidado con gente de seguridad y con todas las pólizas que corresponde a un parqueo. O sea, nos faltaba la agenda del domingo, ¿verdad? Sí, esta agenda está muy interesante. Aquí vemos el domingo también que seguimos ahí con buenas actividades. Hay un megapinto, ¿verdad? Que nos va a hacer el socio comercial de Arroz Sabanero, que es este, sí, lo empezamos a las 8 de la mañana y después de eso viene muchas actividades para niños, lo que es el show de magia, con el payasito yeyo, que eso a los chiquitos les encanta. Y después sigue ahí a las 11, lo que es pintacaritas, ahí regalamos algones de azúcar. La idea es que los niños, la familia la pase bien. A la 1 de la tarde, este, tenemos también con los socios comerciales de café del Valle, de café de nuestra zona, café Bolio, café Leyenda, panaderías de Super Pan, que aquí vamos con horno de Super Pan aquí en este negocio. Con ellos y la panadería de Ale, panadería de Arcero, nos van a tener ahí en Coffee Break, ¿verdad? En la tarde bien bonito. Y un shop like que vamos a hacer con Marimba. Entonces, va a estar interesantísimo. Y seguimos también, sábado y domingo, con Parrillada 3J, a las 3 de la tarde, y rematamos ahí con un bingo, este, con muchos premios, que tal vez para aclarar, el bingo lo vamos a regalar por las primeras 100 personas que nos visiten el sábado, después de la apertura, por la compra de 5 mil colones, por familia le vamos a dar un cartoncito para que vengan a ganarse premios en el bingo, que hay bastantes. Muy bien. Bueno, José, así nada más para despedir, una invitación final. Sí, este, invitar a todo, toda la población, no digo que solo Pérez de López, en redes sociales nos siguen de muchas zonas, incluso he escuchado casas comerciales, agentes que compran aquí, se llevan el diarecito para Cartago. Entonces, invitar a todos, este, y también de palabritas de cierre, y agradecerle a todo nuestro personal, casas comerciales, medios de prensa, que todos nos hemos unido, para que sea un espectáculo todo lo que tenemos preparado. Muy bien. Don Gerardo, palabras finales. La cuenta regresiva, ahora sí, en ese conteo finalísimo. Ya llegamos, de verdad, a la hora cero, como dicen, ahí los muchachos, le preguntan a uno, y le dicen, ya casi terminamos, yo no, ya casi empezamos. Sí, agradecerles mucho la presencia de ustedes, y, este, esperamos de verdad que esto sea todo un éxito, y pedirle a la gente que nos siga apoyando, nuestra gente es muy, es muy fiel, este, apoyemos lo nuestro, ¿verdad? Sí, tenemos que agarrarnos y hacer equipo entre nosotros mismos, ¿verdad? Sí, así que esperamos que el pueblo de la zona se vuelque en apoyo a nosotros, y estamos para servirles. Muy bien. Don Alejandro, rapidísimo, así también, invitación para el sábado. Invitación para todos, sí. Nuestro personal está contento y está deseoso de que vengan a nuestras instalaciones, brindarles el mejor servicio y comodidad con los mejores precios. Entonces, invitar a toda la familia para que se den la vueltita y conozcan este nuevo servicio. Y nosotros los invitamos porque el sábado tendremos transmisión especial también de 8 y 30 a 10 de la mañana. Estaremos en vivo desde acá, disfrutando también de esta gran fiesta, la apertura de este nuevo concepto de Cade Sur, aquí en San Isidro Hotel General. Reporte en trabajo de cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.